¡No dejes que se escape! ¡Vayan por detrás! ¡Bloqueen el paso! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Es hora de rezar. La campana. Tenemos que iros. Lord Sadler. ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Empieza a rezar! ¡Rápido! ¡Aquí! Es morir, morir, es vivir, morir, es vivir. ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Quiero matar! Cerebros, cerebros, cerebros. ¡A por él!